Buenas tardes por el compañerito, si vamos a hacer lo de Don Quijote de la Mancha. Lo escrito por Miguel de Cervantes Avedo. Don Quijote de la Mancha. Por tanto, el Evelíos se imaginó que él era un guerrero que iba a luchar. Entonces, él también se imaginó que estaba un castillo y que los molinos iban a tapar a Dulcinea. Y que Dulcinea era una hermosa princesa, pero eso no era verdad. Eso no era verdad. Y nosotros podemos tener la imaginación, como por ejemplo, que... Como Evelí hizo todo esto, así que nosotros también podemos imaginar cosas bonitas. ¡Chao!